¿Qué tal chicos? Soy Herrier, bienvenidos a un nuevo vídeo de primerísimas impresiones, estamos en Under Dungeon Un juego que tenéis ya actualmente disponible en Steam, es un Dungeon Crawler bastante cargado de humor, muy retro, muy lindo, salió el 13 de enero Lo tenéis en Steam por unos 11 euritos, 10 euritos más o menos Y antes de nada, deciros que es un vídeo patrocinado, ya sabéis como funciona esto Agradecería enorme, gigante, monumentalmente, que le deis click al enlace que está en la descripción No es nada más y nada menos que el enlace a la página de Steam del juego Cuanto más lo hagáis y cuanto más lo añadáis a vuestra lista de seguimientos o si lo compráis, pues a mí me ayudáis infinito Y a ellos también, a los desarrolladores Así que nada, lo tenéis ahí en la descripción, hacerle click, no cuesta nada, incluso desde el móvil, pim pam, os va a abrir la aplicación de Steam Y a mí me sirve, me ayuda mucho Under Dungeon, vamos a ver qué tal, ¿vale? No he jugado, por lo cual si... ¡Hostias! Bájate el volumen Se ha despertado, era un sueño, ¿no? Seguí cuarto de la mañana, más o menos la hora que me levanto yo Ya basta, ¿no? Ah, ya está Seguí cuarto Vale, me pasa Me pasa Kimuto Uf, justo como estaba en lo mejor del sueño Un momento, esta era mi última alarma ¡Voy a llegar tarde! Es un juego, eh... Bebe muchísimo de lo retro Lo hace que combina muchísimos tipos de géneros, ya veréis Hay un momento en el que el juego parece un beat'n'up Luego parece, eh... Un juego al estilo Skyrim O sea, es un poco loco, ¿vale? Lo único que es esto, está en... Bueno, un beat Pero si eso no os importa Puede ser muy lindo Me recuerda bastante a Gato Roboto Y es la cuarta vez que me... Digamos, me pierden el paquete ¡Estoy harto! Hola, buenos días Vengo por el puesto de trabajo Es para técnico informático, ¿verdad? Espera un momento Me preparo el formulario Una disculpe, señora Es para... Ah, haberlo dicho antes, joven Entonces es para contable No, no, realmente es... Es para ingeniero, entonces Lo sé, eh Que no, coño Que te calles la boca ¿Panadero? Carpintero ¿Astronauta? Por favor, vengo por la oferta de repartidor Ah, haberlo dicho antes Si te caes en la puta boca, Dorothy De verdad ¿Cómo sois tan jóvenes? Vale Pasa por aquí El jefe te está esperando Estoy grabando, tengo audio Sí ¿Habrá voces en este juego? Sí, ¿no? En tu currículum pone que tienes Grandes capacidades como atleta Facilidad con los idiomas Y que se te da muy bien Tocar el clarinete Súper importante eso Creo que el clarinete es de mis puntos fuertes Ya veo, además Necesitamos un repartidor responsable y rápido ¿Qué tienes que decir antes de eso? Señor, siempre llego a tiempo para el almuerzo Esa es la actitud Contratado Te proporcionaremos una buena espada Para tu trabajo ¿Una espada? Últimamente están apareciendo muchos de esos monstruos Y hasta los repartidores deben defenderse Mire, resulta que Hmm No me digas que nunca he usado una espada No, no es eso Solo que yo soy un mago No un paladín Ah, entiendo No puedes blandir armas que no sean invocadas por ti Bueno Mientras hagas bien el trabajo No te diré cómo tienes que hacerlo Así que venga Así que venga, atento el teléfono Y haz bien tu trabajo No me defraudes No lo haré, jefe A ver Tengo que dejar la línea libre por si llama a alguien Vale A ver qué botones tengo ¡Eh! Unlimited distribution Dígame Hola, eres el nuevo, ¿verdad? Yo soy el doctor Thorpius Hemos tenido un problemilla con una de nuestras probetas en el departamento de Imas B ¿Podrías traer una fregona? Creo recordar que en el cuarto de la limpieza hay una Mmm Me encuentro ahora mismo allí y no veo ninguna Vale Ah, ya estoy en el cuarto de la fregona Vaya, qué raro Es posible que VIP Cero se lo dejaran en el acantarillado ¿Podrías echar un vistazo? Mil gracias Aquí empieza la historia, ¿no? Vale Aquí empieza la movida ¿Cómo? Unadita, ¿eh? ¿Navi? ¡Hey, hola! Me llamo Max ¿Eres el nuevo repartidor? Sí, me llamo Kimuto Encantado Soy la consultora de la empresa Y además hoy seré tu supervisora Ah, de acuerdo Me han pedido que busque una fregona Pero en cuanto termine Nos ponemos en marcha con los pedidos Genial Deja que te vayas leyendo el manual del buen trabajador Viene con un mapa Una mochila Y una runa de muestra Cógella y entrena un poco por el... ¿Cómo? Por el sótano Así estarás bien preparado para la acción real ¿Vale? Una runa espada Invoca una espada mágica durante unos segundos Úsala para darles caño a tus enemigos A ver ¡Cuidado, Kimuto! ¡Es un monstruo! No te preocupes Déjamelo a mí Ah, vale Que no blando la espada, ¿no? ¡Uh, dinerito! ¡Uh! Esto ya es un poquito como Zelda, ¿no? Tengo inventario Mira el mango Esto es full Zelda Trastos El mango Un almuerzo rico con todas las vitaminas El caminante La muerte El narrador Bomba Potentes explosivos Capaz de romper todo tipo de cosas duras Manual Vale, seguimos ¡Coño! ¿Vale? ¡Unas botas! Zapatillas de running El último modelo del mercado Ahora podrás correr mucho más rápido Ah, vale Puedo sprintar ¡Uh, qué bien! ¡Coño! Tío, es que Me cuesta pegar Vale Es culpa mía, ¿eh? ¡Olé! Llave ¡Ay, perdón! Bueno, supongo que decía que es una llave para abrir puertas Bla, 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 ¿no? Vale, ¿puedo abrir la derecha primero? ¡Uf! ¡Olé! ¡Dinerito! Que aún no sabemos para qué es Por cierto, tenéis el juego disponible también en Switch ¿Vale? Por si sois más de Switch ¿De aquí? ¡Dinerito! Estamos en... Vale, mira En el límite del mapa A la derecha ¡Hostia! Eso es un puzzle, ¿no? Vale, esto hay que hacerlo rápido, ¿no? ¡Hostia! ¿Cómo se hace esto, tío? ¿Qué? Uy, casi, tú Pero no puedo, ¿no? No llego, no llego, no llego No llego de ninguna manera Aquí ahora falta algo, ¿eh? O sea, da igual lo rápido que lo intente Imposible Supongo que nos hace falta algún tipo de habilidad, ¿no? ¿Aquí? No, pues dinero ¡Hostias! ¡Pimba! Vale, bien, coño ¡El boss! Ah, no, ¿qué es esto? Aplique una fuerza giratoria a la espada Vale Ojo, las runas plus consumen trinquete, ponía ¿Veis? Ahora sí puedo abrir aquello Ya sea yo Eh, me está gustando muchísimo esto, ¿eh? Ah, que los enemigos vuelvan a salir Bueno, no me es agrada, ¿eh? Puedes farmear Vale, vienen las moneditas de la otra habitación Aunque crucemos a la antimierda Pues te digo una cosa Casi lo hago Normal Tanqueas, ¿no? Vale, tanqueame esta, crack Un queso Que soy mugriento A saber cuánto tiempo llevaba eso ahí Vale, pero me falta algo para el boss Y estoy muy tocado, ¿eh? Oye, ¿me podéis dar vida? O es mucho pedir A ver si aquí ¿Enemigos? No A ver si te puedes resistir a este suculento queso Eso es Ya lo tengo Vamos, chiquitín Ven aquí Toma, chiquitín ¿Por qué me tienen que pasar estas cosas a mí? Vale Eh... Ratón ladrón Hostias ¡Adiós! Me falta vida, ¿eh? Cada vez es más rápido Madre mía Es que... ¡Me da un poco de pánico! Vale No hit, ¿eh? Toma Dios, va muy rápido Lo he matado y me he muerto Logro desbloqueado The Moose and the Cat Ah, pues mira Eh... ¿Es posible que he buggeado el juego? Se ha buggeado el juego Creo que esto no estaba preparado para que ocurriese Está la puerta cerrada De hecho, no puedo ni pulsar pausa ni nada Gente, he buggeado el juego Perfecto He tenido que volver a empezar, ¿eh? Esto no pasó antes Encuentra Mr. Skippers Whisca, Whisca Parece que quieres saltarte la introducción Oh, me cachis Con la de trabajo que me ha costado hacerla Bueno, si te aseguro que yo me voy yendo entonces Que si no, no llego a tiempo a los créditos Hasta luego Ah, vale Juego te saltas Juego te saltas la intro Pues nada Eh... Tengo que empezar la partida de nuevo, ¿eh? Porque no podía continuar O sea, no me salía la opción de continuar Pues nada Buen bug que nos hemos comido, ¿no? Ah, empezamos aquí Vale, pues me haré esto Y os veo luego Venga, a ver si sale mejor el combate Me han pegado, ¿eh? Pero yo, a ver Ah Qué susto, coño Vale Golosín Vale Yo creo que Puedo simplemente Rechazarle, ¿no? Sí Tonto Toma Dios Qué copo te he hecho ¿Qué es esto? Uf, por los pelos No recordaba que los ratones Fuesen tan grandes No, no lo son Eso era uno de esos monstruos ¿De dónde salen estos bichos? Disculpe por ser tan directo Pero, ¿qué hacía si hubiera sido tan peligroso? El central me envió aquí abajo Para ver cómo podríamos reformar Este sitio tan mugriento Comprendo Bueno, vamos a llevar la fregona al doctor Por fin nos conocemos en persona, doctor Sorfius Soy Kimuto Aquí tiene la fregona Gracias y bienvenido a la empresa Aquí fabrico todo tipo de cacharros Además de investigar cosas científicas A propósito ¿Ves el ordenador al lado de esa cinta transportadora? Si introduces el código de pedido De traer automáticamente el paquete Desde el almacén Está todo automatizado Ah, no, está todo automatizado Qué bien Bueno, el reparto tendrás que hacerlo tú Normalmente esa suele ser la parte más dura Ten mucho cuidado con esos monstruos ahí fuera, Kimuto Lo tendré, doctor Gracias No me da ruido, coño Eh, ahora voy con Max, ¿no? Nice Vale, ¿me llaman ahora? A ver Está en la oficina, ¿no? Trabajar, trabajar, trabajar Oficinista estresado, o sea Vale, esto es la empresa ¿Tú quién eres? Un limit distribution SL No se hace recargo de los daños Que puedes sufrir por causa de los monstruos Y algo me dice que tu seguro No cubre los desmembramientos Así que ten cuidado Uf, sin duda necesito unas vacaciones Vale, otro amargado, ¿no? Vale ¿Qué pone aquí? No piso volver a bajar por ahí Ah, esto es una alcantarilla Hostia, gente, qué hambre tengo ¡Eh! ¿Hay que apagar entrada? De eso nada, amigo Todas las luchas ilegales Que se producen en el garaje Son completamente gratuitas Bueno, yo no quiero pelear con nadie No hay problema Ahí tienes unos sacos Para practicar tus mejores ataques Ah, vale ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué tengo en la cabeza? ¿Es como un secreto o algo? ¡Anda! ¡Ah, que! Que los puedo romper Vale Por favor, que pare el teléfono Ah, que aparecen más Ah, pero no me dan dinero Me ha engañado Me di cuenta Que no me dan dinero Justo al final Voy, 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 voy Voy, 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 voy ¿Qué mutuo le habla? ¿Qué necesita? Eh... ¿Esto funciona? Disculpe ¿Se me oye? Hay que hablar por aquí Sí, caballero Se le escucha perfectamente ¡Hola! ¿Esto te ha roto? Deja de pulsar las teclas, por favor Ah, vale, sí Ahora se me escucha bien Creo que tiene conectado el teléfono a la tostadora Fantástico Cuénteme, ¿qué necesita? Sí, mire Vive en una pequeña granja Al este de las villas Pelícano Necesitaría unos guantes de granja nuevos El modelo Ultramax 3000 De acuerdo Lo llevaré lo antes posible ¿Me puede decir su nombre para el pedido? Sí ¿Hola? Creo que se me han acabado las pijas Este es un señor de 47 años, ¿no? No, más Bueno, no se preocupe Voy para allá Vale Y... Déjame ver qué más podemos hacer El váter está roto Podría arrojar algo de dinero Arrojar Le metió 300 pavos y no me ha dado nada, ¿eh? ¿Igual hay que meter más? Uf, parece que me da miedo gastar dinero por si lo necesito para algo Vale, esto es lo de antes Ánimo con tu primer día No es un trabajo fácil Pero estoy seguro de que aprenderás mucho Muchas gracias, doctor Vale, ¿y aquí qué hay? Aquí está el jefe, ¿no? Seguro que llegas lejos en la empresa Pero tendrás que esforzarte No se llega alto sin esfuerzo ni sacrificio Gracias, jefe Vale Vámonos O sea, me marea un poco que sea tan en blanco y negro, ¿sabes? Me marea un poquito, pero por lo demás estoy bien Vale, ¿cómo voy? Déjame encontrar por dónde voy Vale, coño Era el asistente de transportar Así me lo dijo el tipo antes Vale, esto lo siento al paquete Vamos allá Vale, tengo mi espada Tengo mi todo ¿Sigue siendo una mazmorra? Es una mazmorra Con su voz y todo, ¿eh? No hay nada aquí Son piedras, creo Peligro Desprendimiento de rocas No retirarlas sin las herramientas necesarias Mira, aquí hay una puerta, ¿eh? Ah, pero es que no puedo pasar Aquí tampoco Esta ruta cuenta con senderos diagonales Disfruta de los parajes naturales de las villas Pelícano ¿De qué? Coño Qué extraño, ¿no? En diagonal Granja del tío Joe Vale, ahí Hay que ir aquí ¿Qué pasa, Joe? Bienvenido al rancho del tío Joe ¿En qué puedo ayudarte? Ey, soy el repartidor Qué bien Vamos a abrir el paquete ¡Ah! Me he crujido la espalda La dada no ayuda Cuidado, trata de no hacer esfuerzos Justo cuando iba a probar los nuevos guantes ¿Podrías hacerme el favor de recoger la cosecha de hoy? Si no, se echará a perder Solo es dejarlo en ese palet Vale, ponte los guantes Ahora puedes recoger hortalizas y romper rocas como un auténtico jardinero Además son muy cómodos Esto es un guiñito a Zelda, ¿no? A los guantes Goron Al brazalete Goron ¿Verdad? Vale Creo que lo estoy haciendo bien ¿Qué ha pasado? Vale, que lo he puesto donde no debía O se ha roto ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Que es un bicho! ¡Quito todo el mundo! Os hemos pillado con las manos de la masa Digo, ¿pero eres una verdura? ¡Silencio, asesino! Vosotros, los de la superficie Habéis estado pisoteando de membrana y troceando los nuestros Miren, verán Pero hasta el día de hoy no sabíamos que las verduras teníais conciencia Ah, en serio ¿Te parece no tener conciencia de estar quietas en silencio bajo tierra durante milenios? Eh, no quiero poner más en mi granja ¡Fuera de aquí! No me cuentes historias Criminal Pagaréis por vuestros crímenes contra las hortalizas ¡Esto es una coña! ¿Qué has hecho? Me van a dejar una valoración negativa por permitir que muera un cliente Me cachis, no me quedan cargas en la pistola Has tenido suerte, chaval Ahora marchate y déjanos en paz Me parto los cojones Eso ha sido bastante raro ¿Era un robot, una hortaliza o ambas cosas? Ni idea, pero tenemos que averiguar lo que está ocurriendo aquí Parece que se le ha caído algo cuando huía Genera una burbuja Hace daño por contacto Si has debilitado a un enemigo Lo encapsula ¿Cómo? Vale ¿Qué va con esto, tío? ¡Coño! Que esto rompe piedras Hostia, me han dado Genial, hijo Vale, ¿y qué pasa encapsulándolo? Ah, vale ¿Qué es esto? Recipiente lleno de comida casera que te hará recuperar vida Ah, huele de maravilla Ah, mira, qué bien No voy a usarlo ahora, ¿no? Aquí está el boss, ¿verdad? Hola, me gustaría pasar, por favor ¿Tienes las seis llaves electrónicas? No ¿Las necesito para poder entrar? Increíble capacidad deductiva, humano Me encanta este juego Hola, forastero Al igual que este humilde cartógrafo Viajamos de un lugar para otro Este me da el mapa Estoy seguro de que mis mapas te serán de utilidad ¿Te interesaría comprarlo? Obvio Luego hubo renúden su marcha En breve tendré que marchar de aquí Espero que nuestros caminos se vuelvan a cruzar A ver Habemos más Loco, el mapa ¡Hostias! Vale, prefiero la espada, cabrón ¿Qué es esto, tío? Esto es un Goomba, ¿no? Del Mario Aquí hay algo, ¿eh? Vale, ¿esto qué es? Uno de seis Las llaves electrónicas Bien Aquí hay algo, ¿eh? A ver Chicos, aquí hay algo Uy, lo he roto Ahí hay un secreto ¿Cómo lo abro? ¿Alguien lo sabe? Ni idea, tío Qué rabia Hay un secreto Y no sé cómo abrirlo Hostia, vaya guantazo, ¿no? Vale, eso me cura entero ¿Qué es esto? Vivida multiproteica Que te recarga de energía A tus trinkets Con sabor a vainilla Ah, me recarga la magia Vale ¡Hostias! Cuidado ¿Gusanos? Una cereza Ah, me ha curado No lo he leído Perdón Vale ¿Y cómo sé yo que está limpio Y que no? Aquí hay un de estos Aquí Un secreto Toma ¿Un corazón nuevo? Este contenedor es amplio en tu salud Ahora tienes una unidad más ¡Toma! Me encanta este juego Toma, roto Vale Aquí técnicamente hay otro secreto Uno de cinco No sé qué he recogido, ¿eh? ¿Qué es esto? Igual no me debería haber roto el cárter ¡Eh! Ah, es una persona Coño, qué susto Malita sea Me han robado todo el dinero ¿Quién te lo ha robado? Esos malditos casinos ¿Son tan adictivos? Deberían cerrar Ah, ya entiendo Yucas Casino Jugar Vale 100 jugar Bueno, amigo ¿Te sirvo algo? Beber ¿Esto es un corazón? Esto no sé qué es La patita Hostias Hostias ¡Vamos! Me lo acabo de marcar muchísimo A ver esto No, aquí no Esto es igual Esto es igual también Igual, igual Este era distinto, ¿no? ¿Qué guapo esto? Ahí va Qué malo suerte Con mando es complicado esto, ¿eh? Creo que lo más fácil es dejar el mando Quieto Y haces arriba y abajo ¿Sabes? Ay, mierda Se acabó el tiempo Bueno, lo he hecho bien, ¿no? No paro de ganar Los casinos son muy fáciles, ¿no? Por lo que veo La ruleta ¿Y esto? Ah, apostar Vale Voy a apostar al blanco A ver Mierda Ya no quiero jugar más He perdido una Ya está Vale, pues vamos a beber algo Sabio elección Espero que te guste Manda un logro Drunk Borracho Ah, estoy borracho Fíjate Está medio distorsionado todo, ¿no? La gente llorando Y yo salía como con mil pavos más Venga, aprieta a jugar Si eres aventurero Pide ya tu equipamiento En Unlimited Distribution Tenemos tres puertas en pociones Vale ¿Dónde hay que ir, chicos? Vale Aquí hay algo, ¿no? Toma ¿Qué es esto? Uno de cinco también ¡Bombas! Potentes explosivos Capaces de romper Todo tipo de cosas duras Ten cuidado en encenderlas Vale Lo de la derecha, ¿no? Y aquí abajo Hay un secreto también ¿Qué es esto? Ah, coño Qué susto me ha dado Hay un montón de héroes Desconsiderados Rompiendo carteles Poniendo bombas en paredes Y dando volteretas por ahí Está todo hecho un caos Guiñito al Zelda, ¿no? Esto es un pollo Cuac Un pato, mejor dicho Vale ¿Cómo pongo la bomba? Aquí Eh, ¿qué boton era? Aquí Nada de locos ¿Qué es esto? Solidifica una burbuja Ah, burbuja plus plus Chútala como si fuese un balón Para golpear a los enemigos ¿Cómo hago eso? El caminante ¿Esto qué es? De todos los grandes caballeros de leyenda Que han protegido Cutopia No ha existido héroe más grande Que el caminante Sus hazañas son conocidas Por todo el reino La muerte En este mundo Tal y como lo conocemos No existe a la muerte Originalmente nadie fallecía Ni las flores se marchitaban Vale Bomba, plátano, tupper ¿Qué, qué, 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 qué Vale, pero ¿cómo mejor las burbujas? No lo entiendo Chicle Batido No entiendo, chicos ¿Y tú quién eres? ¡Me cachis! Me he vuelto a perder Sabía que no tendría que haber comprado Ese mapacho de chocolate ¿Hay algo por aquí? No, ¿no? Pues es que no sé cómo mejorar, ¿eh? Igual es en el... En la base, vamos ¿Qué con esto? ¡Joder! Cabronazo Venga, tontito Tontito Una pera Esto es vida, ¿no? Vale, otra llave Izquierda Chispas Necesito esencia de gamusino Pero son demasiado escurridizos Me echas una mano ¿Cómo lo hacemos exactamente? No lo vamos a trabar para diseccionarlos o algo así, ¿no? Nada de eso Es muy sencillo Cuando salgan de los agujeros Patealos Yo capturaré la esencia mágica No sé si es muy buena idea No pongas esa cara a hombre Venga, si pateas 30 o más Te daré un objeto muy valioso ¿Quieres probar? Obvio No sé si es así ¿Es así como tengo que hacerlo? ¡Ah! Es golpearlos así, sin más Vale Y yo pegándoles con la espada, tú Se la fumada, cabrón Hay unos que van muy rápido Vale Ahora salen... Vale O sea que se acelera, se acelera, se acelera Vale, la mitad Coño, pero a veces es complicado llegar a ellos Bien, faltan 5 solo ¡Ole! Listo, ¿no? A ver cuántos hago 35 Un número decente Vale Así se hace, chaval Toma esto, te lo has ganado Úsalo con cabeza Estos plátanos mágicos fulminan a los monstruos que tocan el mínimo contacto Ah, vale Gambusino kicker me han dado Vale, voy a guardar la... El plátano que me queda, ¿eh? O sea, el plátano, la bomba Esto es una tienda ¡Uh! Papito Vale, voy a romperlo todo Me gusta romperlo ¡No! No quería coger eso Esto era para curarte y esto era... Voy a comprar una bomba Tengo los mejores precios Si hay algo que te hagan brillar los ojos, llévatelo Me voy a comprar esto para vaciar la tienda A ver si me dan un logro Igual me dan un logro por comprarlo todo, ¿sabes? Pero no Obviamente ¡Ah! Vale, vale Es una mejora, ¿lo veis? O sea, cuando encapsulo a alguien le meto una patada Vale, vale, vale Esto era el casino, ¿no? Sí Ahí está la llave que falta Bueno, una de ellas, mejor dicho ¡Tus muertos! Vale ¿Hay algún secreto aquí? No lo sé, parece que no ¿Qué pasa? ¿Aquí hay algo? ¿En este círculo? ¡Qué listo soy, Dios mío! ¡Qué listo soy, Dios mío! El narrador Trabajé muchos años junto a él Sentía verdadera pasión por lo que hacía Aunque andara perdido en sus pensamientos Solo iba del trabajo a casa Siempre con alguna libreta bajo el brazo Vale, eso es lore, sin más, ¿no? La llave La llave Una de las llaves se espalda No sé si habrá un secreto ahí Supongo Mierda Supongo que si no me lo marco Si no me lo marca el mapa ¿Puedo aprender a Dogear Ataque? Por favor Vale ¿Qué me queda? Ok Me queda buscar el secreto Y alguna cosita más Cuidado con estos Toma La llave que faltaba, ¿no? Tenemos seis Malma mía Mamma mía No sé por qué he dicho eso Perdón Qué buen camino Lo pareciera, ¿no? Allá arriba no fui A ver qué hay aquí arriba Buenas tardes Hay un montón de NPCs en este juego, ¿no? Noto cómo fluye Las plantas me dicen que te aguarda un gran destino ¿Eres capaz de hablar con las plantas? Ya lo creo Y me encuentran cotilleos de los más interesantes Qué guay ¿Podrías enseñarme a comunicarme con ellas? Siempre he querido saber qué piensan los tulipanes Lamentablemente no puedo Pero sí que te puedo ayudar a gestionar ese estrés Se me ocurrió una cosa Pero no lo voy a decir Me vendría bien Estoy teniendo un buen día Cierre los ojos Siente la tierra que pisas Respiraste aire puro Ahora me cura entero, ¿no? Monje herbólogo Es momento de comenzar la meditación Respira hondo y concentra toda tu energía ¿Es un minijuego? ¡Hostia, Undertale! Esto es un guiñazo a Undertale, ¿eh? Por cierto, no me lo he pasado nunca Así que debería darle un día ¿Qué pensáis? ¿Hacemos una serie o lo juego en directo? Tío, me gustaría mucho jugar Undertale En español, obviamente Hay una traducción de fans Pero no sé si hacerlo en una serie de YouTube O hacerlo en directo Tío, en directo igual es mejor, ¿no? Bueno, bueno, se está calentando esto Ya basta, ¿no? ¿Me tienen que dar? ¿No? Madre mía, qué hambre tengo, chavales ¿Qué hora es? Un y cuarto De la tarde Ah ¿Me lo marqué? ¡Ah! ¿Cuánto hay que aguantar? ¡Bien! ¿Qué diferencia, verdad? A que te sientes mejor Si te soy sincero, estoy bastante más estresado que antes Tranquilo, párate a pensar un momento Respira, relájate, piensa, descansa ¿Lo notas? Has sufrido un estrés diferente Durante un instante no has estado pendiente de tus problemas Bueno, eso es verdad Ahora puedes aprender a saborear mejor los momentos en los que no estás agobiado Debes aprender a separar mentalmente los problemas de tu vida Son cosas distintas Lo veo un poco complicado Pero trataré de ponerlo en práctica Toma esto Y recuerda este momento cuando la veas Acuérdate de respirar hondo Flor de loto Flor de blancas De blancos pétalos Transmite paz nada más verla Huele realmente bien He de meditar No puedo enseñarte nada Que no... Vale, vale, vale Pues no sé para qué vale esa mierda que me ha dado Coño, que esto me flotan, Herrier Hijo de Herrier ¡Bobo! Vale, cuidado Bien La bomba aquí, ¿no? Mierda, sí, la tenía puesta ya Ok Nada de locos Voy a ponerme esto, tío, aquí ¡Una secta! Escapuchado Hola, hermano Bienvenido al credo del creador Siéntete libre de unirte a nosotros Y seguir rezando porque el creador siga creando Nuestro digno símbolo Es la representación de los deseos del creador Y el balance perfecto entre lo conocido y lo desconocido El creador nos ha bendecido con esta plaga de monstruos Para purgar nuestros pecados Cuando aprendamos la lección Traerá la nueva etapa de paz Siente fluir la creación Debería tocar el altar Deberías Logro desbloqueado I have a bad feeling about this Tengo un mal presentimiento sobre esto No sé si no es un monóf Vale, y eso Vale, no sé qué he conseguido con esto, eh ¿Algo habrá pasado en el escenario? O sea, hay que recorrérmelo entero Para buscar si ha pasado algo Un momento, a ver el logro Un segundo Nothing good can come of here O sea, el logro se llama Tengo un mal presentimiento sobre esto Y dice, nada bueno vendrá de aquí Hostia, ¿qué habré hecho, tío? Lo habré liado, ¿no? ¡Ah! ¿Los enemigos son más duros o algo? Vale, vamos al boss Me estoy pegando una vuelta Innecesariamente larga, eh Uh, curita Uh, bien Qué rico ¿Qué es eso? Ah, pensé que era como un escudo Que había soltado el... ¿Era aquí? Sí Vámonos Felicidad es forma de vida No inteligente Dispone de todas las llaves Puede pasar Vámonos, ¿no? Se viene boss, chaval Vaya, vaya, vaya Rey y gusano telepático Disculpa, ¿nos conocemos? Veo que tú también quieres quedarte Con mis verduras No entiendo nada De lo que está pasando Solo he querido detener A los robots de hortaliza Y volver al trabajo Así que los Navotron No han servido para nada Lo que me temía Has venido a robarme Todas las verduras Pero ¿por qué tanta avaricia? No podemos compartir Las verduras entre todos Los de la superficie No sois de fiar Tendré que encargarme De vosotros personalmente ¡Ey! ¡Hostia! Ahí se le ha liado Que flipas, eh Vale, ¿cómo usaba esto? ¡Qué hostia le he dado, ¿no? Fuera de cobertura Manda un logro Uf, por los pelos Bueno, volvemos a la oficina Ah, me lo he marcado Este juego No tiene sentido, eh Está increíble Vale, pero yo Lo voy a tener que dejar aquí Mis panitas Lo que sí que voy a hacer Es jugarlo en directo ¿Vale? Aunque, bueno Posiblemente estéis viendo este vídeo Después de que lo hayáis jugado Así que Sigue siendo una invitación A que vengáis a los directos en Twitch Lo tenéis en la descripción Siempre los hago Cuando publico vídeos Siempre abro directo ¿Vale? Estáis avisados Recuerda que es un vídeo patrocinado Haced clic en el enlace Echadle un vistacito A su perfil de Steam Es maravilloso el juego Si os ha gustado No lo dudéis, ¿vale? A mí me ha parecido Ultra divertido Y quiero ver más Por eso voy a jugarlo también En directo ¿Vale? Para profundizar un poquito más Así que nada Sois más que bienvenidos allí Me están llamando ¿Qué puedo ayudarle? ¡Inceticida! ¡Rápido! Me llamo Estoy De la casa que está Una abeja, ¿no? En fin Se ve muy guay el juego Espero que lo hayáis disfrutado Recordadsele clic al enlace Que está en la descripción Que es un vídeo patrocinado Y me ayudáis un montón Deja tu like Suscríbete Y nos vemos en el siguiente vídeo Veníos a tu ir, coño ¡Chao!